Y que onda Youtube, aquí Monster La segunda parte Segunda parte, no es la parte Bueno no se, pero es la segunda parte Dormí Ok, nos quedamos En la última vez Que jugué Tío Tenemos el episodio 4 Si, aquí Ah, continue Espero que nos respete Donde nos quedamos, que según es un patio Que nos van a llegar robots Según me acuerdo Así que Hay que estar preparado Y pues, de novedad Les tengo que conseguir otro juego Que se llama Soma Tiene poco que salió Creo que salió la semana pasada Si, ya ven Ahorita van a ver como nos rodean No, no, aquí Yo me acuerdo que aquí te salieron unos enemigos Pero bueno Bueno, ni modo Ah, ya no me acuerdo aquí Creo que aquí por aquí Veo un escaramec Ya ven como si Pero no era este patio Estas madres Tienen que tener Son bien castrosas Estas madres Que ven ahí Hijo de Ahí vienen estos cabrones Ahí donde deja el círculo Tienen que Creo que tienen que esperar Que explote el círculo Ahí está Ahí está Ahorita va a volar otra vez Y quítense de ahí Tienen que explote Y ahora sí Listo Un combo simple Para que entiendas Quien es el padrino aquí Perra asquerosa Miren, el otro Ehh, fallaste Ahora déjenme recordar los combos Porque se me olvidan Patada, puño, patada, patada Ok Puño, patada, patada Toma, patada Listo Ahora, ¿qué me hace falta? Ah, es cristal ¿Mmm? Turn robot units into others Who will attack all ground units Ajá, ok Aquí vamos a empezar Otra vez No me jodas Seleccionar, ¿verdad? Ah, pues este Ahí está, ya Ahí está Vete Sopa Quítate Ay, ay, ay Gracias, imbécil Quítate No, tú quítate Y otra De modo, me quedé así Uff That was too close, motherfuckers Ahí está Vienen acá A ver, ustedes Ayúdenme a recuperar esto Uff Ah, sí me alcanzó A dar Maldita escoria Sí, acérquense Pero no protejan Al estúpido robot Oh, man Ahora sí Toma Ah, sí los dejó heridos Un puño Patada Patada No, ya, patada No, han sido A ver, es puño Patada Patada Pero rápido ¿Por qué no haces el otro combo? ¿Por qué no haces el otro combo? ¿Por qué no haces el otro combo? A ver Muere, ya Bueno, sí Toma Oh, oh, oh Más de estos Uy, estos Tienen escudos Ay, ahí están Estos Ah, ¿qué me pegó? El bastardo Ah, no sé Estas mamadas Vakirias ¿Qué suena? Eddick Ya te están copiando el nombre Pero púntale a la perra esa Ahí está Una menos La banda se juntó, ¿eh? Perras Uy, uy, uy A ver Estúpido escudo No, todavía no puedo esperar Ay, ¿por qué hiciste eso? Para mi mujer Ay, ay, ay Hay que acabar por ejemplo con esos robots ¿Por qué no me están jodiendo? Ay, ay, ay No, hasta que podemos acabar con esta mierda Listo, ahora sí Perras Listo, me recupero un poco Destruye el escudo Me recupero tantita vida Entiende, escoria Entonces, ¿no? Toma, toma Toma, me alcanzó a dar Escoria Pero me recupero Dándole en su Muitísima madre Toma Sí, sí, sí Toma Toma Y esquivamos Damos un golpe No estoy golpeando Esos camaradas Estos Hay un overload Vamos a darle Uy, toma Ya te disparé dos veces Padrino No sé Todo de mierda Tranquila, tranquila Toma Todavía no termines Joder de tu madre Ah, perro Toma Puño, patada, patada Ya Ya, espero que hayan sido los últimos Sí Ahora, según recuerdo Por aquí había un Skaramek Creo Si era por aquí Creo que por aquí Es Ah, no, era un Mnesis Sí, ahí está Bueno, ya saben Donde está Seguimos Caminando Y nos regresamos Y ya Hacemos Siendo No Siendo Isolated from the network I've done that 10 minutes ago This must never happen again Sergeant Vaughn It's Doctor Quaid's fault That leech does whatever he feels like in his laboratory Leave Doctor Quaid out of this La Bastille's whole reputation was stained by the breakout Yes ma'am I'm getting me Olga Sadova on a secure line I've got a job for her Who knows Creo que veo otros Karamek Si dos de hecho Antes de que activen eso Tienen que unirse por aquí Y ahí esta uno Listo Apenas llevamos 18 ya tendríamos que llevar como 20 y tantos Pero como en los episodios pasados se me fueron En fin Ah si Listo No Ah de veras creo que había que irse corriendo para Aquí Uff Uff Claro que si perra Por aquí ya no me acuerdo ¿Qué es eso? No Supongo que por aquí entré Ah Ah Aquí creo que nos ponen una trampa Si 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 exactamente Las mierdas esas nos atacan A new combo es ap- Y No 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 Si, si, si Eh, yo creo que está bien así Si, ahora hasta los recuerdos nos atacan Así de enfermo luego está el juego ¿Quién tiene escudos? Ya lo vi, ya lo vi Ah, pero quíntate Ahí estás No, tú no eras el escudo, carajo Ahí estás, tú Listo Bueno, el pinche poder ese que tienes luego Ah, aquí no puedo activarlo, sí es cierto Pero creo que las ilusiones resisten menos Si, se mueren más rápido A puros apellos Listo Listo Que la verdad ni me acodo, como sea No sé que es un desmadre, pero bueno No sé que es un desmadre, pero bueno Estoy aquí para volver a mi memoria Todo está aquí Solo tienes que mirar Tus pequeños juegos no me asustan, señora En tiempo, pequeña En tiempo La pelea A ver, ¿cómo nos va? Bueno Sí Aquí hay que saltar, supongo Ahí también Ah, nos lo aplicó Perra Ah, sí, que salgan clones La bitch Y no me acuerdo, en serio Sí, cierre la puerta Ah, perros Deja de invocarme Enemigos, perra No sé si Tengo que derrotarlos a todos Deja de invocarme a otra vez Ah, perro Deja de invocarme a otra vez Ah, estas cosas No joden Ah, perro Oh, sí me alcanzo ¿Dónde estás, perra? Uff, fallaste Don't fight your desire to worship me Por ahí sí Please apoyar A ver como le doy Sí, cállate, maldita Ah, estas madres Logic boom, sense and fury Sense and 2 ¿Qué era esto? Ya no me acuerdo ¿Cuál es el que golpeaba yo el piso? Creo que era este Sí Ah, creo Cienso de esto, no puedes derrotar a mí A ver aquí Ah, sí, hay que esquivar esas picos en una dirección Soldados pedorros para recargar No hay que esquivarlo No hay que esquivarlo No hay que esquivarlo Son 10 segundos lo que me quito No hay que esquivar Ah, tengo que esquivar Uh Esquiva, esquiva Me encanta Aquí es donde quería agarrar Puño Uy, se enojó más Y no junté mucho Es que es puño, patada, patada Puño, patada, patada Puño, patada, patada, patada Bueno Uy Ah, estoy cansado Ahorita que sé que los soldados esos pedoros me recuperan Sí, ya sé, hombre Ah, perros Tengo que también recuperar mi vida Ay, me estoy esperando atacar la pitch esa Ah, no, ya vieron lo que invocó ahí arriba Y me bajó un cuadrito de vida hace una vez Uy Maldita sea Uy Oh, es que bueno Ya, no ¿No? Esquiva, lo Esquiva Toma, perra. Oh, me mando la mierda. Aquí creo que hay que presionar combinación. Todavía no. Ah, no, esperate, aquí está la mitad, así que no. Esta vez deberías estar, siempre. Venle a mí, enamorándame. Añalte a mí. Quiero que me amara. ¡Ahhh! ¡Ay, maten a ese estúpido! ¡Dale! ¡Pégale, carajo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Chimilado, no me dio! ¿Por qué la pegas? Ahí está. Recuperate, vida, carajo. ¡Ah, ese estúpido robot de mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ah, esta parte salida! ¡Ah, esta parte salida! ¡Bes estos pincher! ¿Esto es el robot? ¡No, pendeja! Tenemos que curarnos. ¡No, pendeja! ¡Ah! ¡No, pendeja! ¡No, pendeja! ¡Ahora sí, ya te agarré el jueguito, a la Skory! ¡Uuuh, vámonos! ¡Ah, se me casó ella! ¡Esos estúpidos robots! ¡Ahora sí, ya te agarré! ¡Ah, se me casó ella! ¡No, pendeja! ¡Sí, ya te agarré! ¡Uuuu, vámonos! ¡Ah, eso es bastante fácil! ¡Ay, Dios! ¡No, pendeja! ¡No, pendeja! ¡Muy bien! a ver si puedo es que me atacan de todos lados esta calabaza que no junte el foco rápido uno más ahí está ahí estás ahí estás a ver si te viene un combo bien como es jodido no me casi terminamos hay que ponerse al pendiente matada acción ouch creo que no lo apreté lo suficiente ahhh que pendejo que era bueno ahhh yo era volver a juntar ahhh yo era volver a juntar ahhh 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 A ver, ahora sí, por favor, que me salga bien, carajo, golpe. Capada. Acción. Y aquí hay que presionar. Ah, creo que es esquivar, ya me acorde, es el botón de esquivar, ay, no, nunca me acuerdo de nada, carajo. Ah, sácame a tus putos soldados. Ah, qué pinche ruido. No, no quería darle, pero no. Ah, ahí era la de ahí. Me bajó un buen de pibes. No, no debió haber hecho eso. No, no, no. La tine. De Krishna. Puño. Capada. Esquivar. Creo que ahora sí, creo Sí, ahora sí Adiós Así que era La dora, no, que había que completar Así que Ya la dejamos toda Ejecutarla Se regresan para acá ¿Dónde está? El último MNC de aquí Y dale en su madre Lo siento, adiós perra MNC de aquí MNC de aquí MNC de aquí No entendí ni madres Creo que voy a ir por aquí No Ah, es ahí Ups Vaya que es difícil controlar esto Ahora ¿Qué carajos? Ah Imagínense ¿Qué está? ¿Qué está? Memory confinement protocols disengaged Sinking backup with origin storage media You did it You've rebooted the Errorist Revolution All our comrades have regained their memories Cell upon cell of vandalized minds Each receiving the memories that were stolen from them Rebirth Momentarily adrift Their minds cling to anger Fueling their newfound liberty With an immediate need for action Finally, long buried convictions Forged stronger by their captivity Rise through the turmoil And reforge their humanity Nothing can stop our comrades Where are my memories? I don't feel anything Don't worry If there's one thing that works here It's their backups Your turn is coming Edge, Edge This is only a partial restore There are still holes I can feel them Blind spots It's not the whole picture Something's wrong Madame might have transferred Your memories elsewhere Oh God My crime, I remember I killed him But well, if we end, I don't think the episode Ah, here we have to make a I know, I know Just give me a minute Yes, here we have to make a Alexia, I'm able to connect Please leave a message Alexia, dare not call me The whole of Paris will be watching My appointment ceremony You can't let me down like this I need you there Message recorded Selfish bitch Yes, we have to recreate the memory of that guy That kill someone Well, let's go to a break Sometimes, it makes a moment the memory of he was The end of the song Selfish bitch I gave you more than I ever took, Frank You had my best years Bullshit You'll ruin my career before it's even started Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank I'm not gonna pretend anymore Don't you dare walk out Fuck you, Frank Alex! A ver... Regresemos todo Selfish bitch ¿Dónde hay? A ver... Ahí hay algo A ver... Hay otro glitch ahí I gave you more than I could I gave you more than I could I gave you more than I could Cómo se mató el wey solo Buuuuh... Ahora sí lo quitamos el seguro Ahora no me acuerdo como saber que la mate No sé en qué cambia eso, pero bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Me dispara? ¡No puedes estar bien! ¡Sé serio, Frank! ¡Nos llevas la seguridad! Ahora sí lo mató ¡Sí, ya ves! ¡No! ¡No! Oh, my... Sir... We're coming to escort you to the courthouse right now We can't delay this any longer Bastards You're not taking me in for this, it was an accident No te daré la satisfacción Estoy muy desgraciado, Alex Estoy muy desgraciado Pero ¿qué es eso? Sí ¿Qué es eso? Qué mala onda Pero ya terminamos el Para el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Viernes en la noche Edu y los demás Porque veo que el último que subí de Y pues No te puedes defender O sea, huye ser un monstruo Y te huye Un mes más o menos Un mes exactamente Aquí en México es Noche de Muertos Nada de esas mamadas de Halloween Eso es en Estados Unidos Si hago una edición De un juego de terror Puede ser Dreadout Pero creo que Dreadout ya lo vieron Alien Hill 2 O a ver que otro juego de terror Video Hasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!